Harvey Weinstein ya fue sentenciado por violación y agresión sexual y no paran de salir mujeres a demandarlo por abuso sexual, foto tomada de web, la lista de víctimas de abuso y acoso sexual de Harvey Weinstein. Sigue creciendo, este viernes tres mujeres plantearon una nueva demanda judicial colectiva contra el director hollywoodense, a pesar de que Weinstein ya enfrenta cargos en Nueva York por violación y otros delitos de índole sexual. La querella, que también incluye a la compañía Miramax, cofundada por Weinstein, fue presentada en un tribunal de Manhattan por Melissa Thompson, quien alega que el productor la violó en la habitación de un hotel en el año 2011, y otras dos mujeres que son actrices. En el documento judicial, Thompson explica que había acudido a la oficina de Weinstein en Manhattan para hacerle una oferta de su compañía de marketing y que grabó dicho encuentro. Agrega que explicaba al productor los servicios que ofrecía cuando éste comenzó a acariciar su pierna y movió su mano bajo su vestido y aunque ella sintió pánico, continuó con su explicación porque creía que si lo ignoraba él se detendría. El productor le pidió que se encontraran en la tarde de ese día para concretar el negocio y le citó para tomarse un trago en el hotel Tribeca. Thompson además sostiene en el documento legal, de 94 páginas, que una vez en el hotel, Weinstein le invitó a su habitación, donde asegura que usó su fuerza primero para acariciarle y posteriormente violarla. La mujer relata que luchó contra Weinstein pero no pudo sacar la fuerza y que al final, cerró sus ojos, traumatizada, orando por que la agresión finalizara, indica la demanda. La acción judicial está presentada también por las actrices Katelyn Doolanee, quien asegura el famoso productor le practicó sexo oral sin su consentimiento en 1996, y por Larisa Gómez, que lo acusa de intentar besarla, en un incidente que alega ocurrió en el 2010 en Toronto. Gómez argumenta que Weinstein intentó que ella le diera un masaje y que le pidió que le mostrara sus senos. Mientras, Doolanee alega que se radicó en Nueva York para perseguir su sueño de películas independientes y se consideró con mucha suerte cuando conoció a Weinstein en su compañía Miramax, a través del cual conoció a actores y otras personas involucradas con el cine. La actriz indica en la demanda que el productor le agredió sexualmente en un hotel en Francia, cuando acudieron al Festival de Cannes para promover la más reciente película de la actriz, que también explica en detalle cómo fueron sus encuentros con el productor, hasta que le practicó sexo sin su consentimiento. El grupo está representado por las firmas de Hagens Berman y la de Armenta Law, que además representan a otras seis actrices que en el 2017 presentaron la primera demanda, también en la jurisdicción federal, contra Weinstein y su compañía de producción. Weinstein, que ha sido acusado por decenas de mujeres, ha negado las acusaciones en su contra, está libre bajo fianza hasta que comience el juicio por el proceso abierto contra él en los últimos días en un tribunal de Manhattan por otros dos casos. N.